Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Sí, señores! ¡2 de febrero! ¡Qué rico llegó febrero! ¡Mes del amor y la amistad! Le damos las gracias a todos. Nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros haters, nuestros seguidores que nos aprecian, nos tiran muchos mensajes bien lindos. A todos les damos gracias porque de alguna manera u otra usted, sí, sí, usted, aunque sea hater, usted nos prefiere. Dicho por ustedes mismos. No se agiten, no se agiten que este es el mes en donde los caballos cumplen. ¿Quiénes son los caballos? ¡El profe y la Pantera Negra! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, el éste mes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Joey, navornos cumplen tú me, papi. Yo sé que tú estás loco porque la Pantera le cambian la fecha de nacimiento, pero no se puede, papi. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira cómo empezamos el viernes! ¡Activo. ¡Está más no todo! ¡Agitao! ¡Agitao! ¡Ay! están pasando cositas que están pasando las cositas en el aire hay muchas cositas en la NBA estamos tú sabes, estamos hablando de cositas en la noche de hoy mira, hablamos que ayer salieron las reservas del juego de estrellas de la NBA que duro Indy 2024 vamos a depurar y vamos a escuchar yo creo que hoy salen los violines muchachos afinen, afinen porque hay alguien en la lista que no está en starters y está en reservas y yo creo que pronto le tengo que dar el cue, ¿está bien? ok ya está lista la banda está lista la orquesta ya afinaron ya afinaron y mira esos son los del Titanic los del Titanic los del Titanic ay señores bueno señores vamos por ahí con esto las reservas del este ahí tenemos a Jalen Bronson Donovan Mitchell Jalen Brown Bam Arbaio Julius Randall que ya sabemos que entiendo que no va a jugar no va a poder no va a poder Tyrese Maxx y Paolo Banquero el mágico representación increíble no, no, no que tú menciones eso ahí yo tengo un dolor de oído como decía Piquete en Santurce va a ser mucho mucho Toyn City ahí tú sabes poca maya mucho Toyn City tienes toda la razón tienes toda la razón mucho pico y pala y en el oeste pero que cosa más bella las reservas del oeste Kawhi Leonard Estefan Carey Anthony Davis la NBA siempre cometiendo Devin Booker Anthony Edwards Paul George y Carl Anthony Towns Joey Joey tú me puedes hacer el favor pa' mis madrones empanadilleros Fanevi y decirme cuál es el título del documental de Esteban Curry que se me olvidó ¿te acuerdas Joey? Underrated que no se diga nada más esto es trámite de rutina el NBA quiere seguir con la narrativa del especial dedicado Esteban nunca creyeron en él ni de high school ni de NBA ni los All Stars pero el profe siempre está con él porque bienaventurado el que no vio y creyó vamos a ganar el Tripoint Contest y nos vamos a llevar al MVP del All Stars Game y le vamos a mandar un mensaje alto y claro no vuelvas a faltarle respeto al único que tienes en el NBA en la ruta hacia el Top 2 porque ya es Top 5 hacia el Top 2 Michael Curry Kobe Bean Bryan ya lo dije alguien tiene que decirlo y se dio eh eh a mí head down man down Joey te acuerdas que te dije te acuerdas que te dije ayer te acuerdas que te dije ayer aguanta 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 te acuerdas que te dije ayer que había un revuelo con el episodio donde hablamos de las reglas estúpidas de Adam Silver la gente escribiendo ese tema fue hace dos días hace dos días esto se fue es una locura porque me han mandado un mensaje mira este que me llegó me dice profe mi tío pagó 500 pesos por tres taquillas cada una majestadía pasaje y ahora anunciaron que Lebrón y David no van a jugar del tema que estaban hablando en tu último podcast entiendo que esto es una fuerte respeto más siendo un juego televisado oye por eso es que la gente oye el tema el tema nosotros lo traímos tú sabes para ver pero la gente se ha vuelto loca entendemos entendemos y duele mucho que le pase eso a fanáticos que como hablamos hace dos días muchos de ellos tienen que hacer un plan de ahorro un esfuerzo extraordinario para poder vivir la experiencia y aunque no sea un esfuerzo extraordinario y le sobre el dinero es una fuerte respeto como quieras billetes una fuerte respeto los que nunca te fallan estos tipos estos tipos que no flopean que no activan el yeso negro no activan el yeso negro oye la jerga que salió de aquí carrito loco y eso negro no oye sigan diciéndolo me gusta que me honren pero digan siempre digan pasó la gloria como dijo el profe como dice el profe el yeso negro pero no estamos hablando de ti caballo estamos hablando de los verdaderos caballos los que no se ponen el yeso negro si señor óyeme si tu necesitas que te sellen el techo negro que te lo pongan blanco usted tiene que contratar al reloj suizo de la construcción over all contractors esta gente tiene oficina en Puerto Rico Latinoamérica en la Florida Central y el techo negro te lo ponen blanco dale una llamada no fallan 787-1034-900 overall contract donde van a correr para segunda esa es la que hay con ellos esta inversión si vale ahí si ahí si que tu dinero vale cada peso y los ramos y los respetamos tu sabes que esta pagando para ir a ese juego en el gal pero mira lo que dice ese fanático rollo o en Boston contra los Celtics pasaje estadía en las ciudades Nueva York y Boston que son ciudades caras wow wow y los tipos y los vivos pero te voy a decir la verdad no se como no se como los mabrones no conocen a sus ídolos no 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 se como los mabrones no conocen a sus ídolos no hablan al serio a la más mínima a la más mínima provocación activa verá el yeso negro el under the bus de las lesiones no voy a jugar y me voy a comer popcorn en el banco la realidad yo vi que nunca sabemos nosotros no conocemos la interioridad hay que ser claro oye pero lo que te voy a decir rollo rollo si de verdad le duele el tobillo sabes tu sabes cuando la cosa esta fea cuando en mi chat de mabrones tres individuos en tres chats diferentes me dijeron mira profe ya estoy cansado no voy a ver más la NBA y dije pero muchacho si la NBA y está a un nivel al nivel que me tiene a mi pegado me dijo que me estás diciendo en serio en serio ahora mismo tú estás en uno de ellos mira lo que dijo Piyuco y Piyuco yo le dije pero chico pero si la NBA está bien dura ahora mismo está ahí Wemby pero es verdad en verdad me voy a quitar por Lebron ya estoy cansado de Lebron y yo y oye y Piyuco es de camisa si se lo deja se tatúa la camisa por eso ya no veo NBA y se ha vuelto una era eh ya ustedes están viendo que yo no miento ahí lo dijo Piyuco tú sabes que él se tatúa si lo deja la camisa de Lebron le perdí el interés a la NBA y gran parte es por LJ no se atreve a decir el nombre no se atreve LJ porque yo le dije oye yo también me canso de todas las necedades que vemos a diario porque es como un chiste como una falta de respeto a lo que es la verdad dentro del juego y fuera del juego pero lo que está pasando en la NBA con esas dos con los dos con lo que está haciendo Boston que por fin ahí está en la primera posición sólido lo que está haciendo Giannis en beat MVP Lucas 73 o sea cuando tú vieras a ver están pasando unas cosas increíbles o sea que este tipo de película negativa ya tiene que parar es más y si lo haces de estar manipulando el medio mandando relojitos de arena pero ese no es el tema allí olvídate de eso vamos allá vamos allá pero mira como dicen los viejos me da el vedera lo que pasa es que salieron como múltiples diferentes medios diferentes reporteros hablando de lo mismo cuando lo entrevistaron que decía mira tirándole los comentarios son passive aggressive son unos comentarios como que no 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 que le voy a decir yo a ellos nada ganan su trabajo y se empieza a reír y dicen no no déjame no hablar más pero es una manera que es como y entonces los reporteros dicen bueno si tú te comparas con la pantera y la bichuela entonces tú tienes que comportarte como ellos porque decían que ellos no eran los mejores líderes porque eran muy fuertes pero tú quieres venderte que tú no eres un bully un bully y que no eres tan fuerte pero con el passive aggressive que lleva estás disfrazándote es como un lobo disfrazado bueno que él los manda que él los manda a hacer el ridículo cuando 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 tiene un juego bueno y entra el camerino y empiezan ve ve es que para mí ese es el mayor ese es el problema eso se tiene que erradicar no son compañeros son fanáticos y él los trata como sus como sus súbditos sí 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 eso es lo que sucede pero lo bueno lo bueno es que estoy viendo porque a mí me gustan las cosas positivas en el NBA están pasando muchas cosas buenas pero vamos al tema muchachos vamos al tema por eso que te estoy diciendo hasta en el NBA All-Star Game hasta en el NBA están pasando cosas buenas y eso es lo que queremos resaltar lo bueno que está pasando en el NBA dímelo bueno en la noche de ayer salieron las reservas ya las leímos exacto terminamos de leerlas con el lloriqueo pero sí terminamos de leerlas ya habíamos traído aquí están los caballitos los estelares del oeste Luka Doncic Kevin Durant Chai Gilgis Alexander Lebron James Nicola Jokic Estrellas del Este Giannis Antetokounmpo Envid no va a poder jugar Envid no va a poder jugar Envid Tariz Halliburton yo creo que tampoco Damian Lillard y Jason Tatum y aquí vemos vamos a comparar que fue vamos a comparar que fue lo que escogió el profe y el el profesor Jepadilla y el coach Rolando Ritiner ahí tenemos que Giannis Joel ajá ese es el mío ese es el mío ese es el mío deja ver quién mira ahí hay dos que ya no están que son Franz Wagner y Porzingis ¿verdad? te dejaron a Porzingis fuera tampoco está Trey Young tampoco está Trey Young ni Jimmy Baller él tiene cuatro del Este que no están sacó ocho sacó ocho de doce ok vamos a compararlo vamos a compararlo ahí está del Este adiós perdóname del Este ahí está ahí están los del Este no él tenía él tenía todo eso tenía todo eso pero en la reserva te cocota en la reserva sí en la reserva en la reserva fue que me cocote porque él no tenía a Bam de Jelen Brown a Julius Randle no lo vi venir no tenía a Julius Randle de Jaiuya oíte pero son 24 por partido el equipo está número 3 hace sentido vamos él no tenía a Bronson tampoco eran cuatro no tenía Bronson exacto hay cuatro que ayer lo agarró Bronson se lo agarró Bronson se lo agarró por franquitos realmente es verdad es verdad o la queratina oye también lo hice mira me colgué oye me esto de la queratina oye me colgué con Chet y Víctor pero es que yo los quiero ahí mira ahí falló mira vamos a ver el del Oeste primero otra vez que no hemos visto el Oeste dale vamos de nuevo con la reserva del Oeste Kawai Curry Anthony Davis Booker Edwards Paul George y Kat y Kat se van a arrepentir y haber dejado a las dos a las dos por los dos horas icónicos se van a arrepentir vamos a ver los Avatals me los dejaron fuera yo Kevin Durant Lebron James Anthony Davis se quedaron los dos Avatals fuera en la lista a la derecha que locura este De Aaron Fox nos trae verdad que no De Aaron Fox que está teniendo o sea que se quedó con tres fuera tres se colocó con tres son siete yo no puedo creer que ni Chet ni Wemby yo sí mano porque es que tuvieron una sí porque es que bueno pues vamos a ver si es verdad que tú lo crees o no porque aquí están los tuyos no lo que te dice es que yo no los puse en mi listado yo no los puse yo no los puse a ellos no porque por eso digo por eso digo vamos a ver trae Jones oye te escocotaste oye con Derek White te escocotaste también papi Derek White porque yo soy así tú sabes él no es un tipo él no es un tipo de masa él no es un tipo de masa y por singis se me quedaron tres se me quedaron tres pero oíste puse a Bronson la Bronson y llegó se me quedaron tres en el este Joey tres sí vamos a ver mira se me quedó Balba se me quedó Balba Balba se me quedó Balba en el este la Balba sí pero la Balba no cabía ahí sí cabía tenía un buen año Fox y quién más Sengun me lo dejaron afuera Sengun tres también tres tres y tres seis papi si a ti seis ganaste por uno ganaste por uno Rolo gané por uno él me ganó la copita NBA que dio a los Lakers y yo di a Indiana y yo le gané el All Star óyeme pero óyeme y también tú sabes yo no me yo no me haber perdido esta y que mi nene mi ahijado se sienta bien con queratina papi la realidad la realidad Joey Lirolo que cuando la gente habla de que el oeste es más fuerte que el este si tú miras bien las reservas y las comparas chacho no hay competencia el oeste está demasiado de duro si fueran a jugar duro si fueran a jugar duro pero pongan pongan los chavos ahí cuánto quién gana no para confiar en ese juego digo Silver quiere mejorarle a lo mejor hay unos incentivos y unas cosas hay que explorar hay que buscar hay que buscar Juanca para el próximo para el próximo vamos a tener esta información cómo va a ser el formato este año en ese juego exacto si los 24 segundos ya yo creo que anda por ahí ya ese formato se está dando vuelta pero lo tenemos para el próximo para seguir este año el chicle y hablar de esto después poder tener razón para hablar de esto porque nos gusta y oye cuando nos acerquemos a la fecha podemos hablar de esto claro definitivamente oye yo creo que el juego de estrellas como hemos hablado aquí en innumerables ocasiones ha perdido mucho brillo ya que los mismos jugadores es culpa de los jugadores que no le han puesto la seriedad que en algún momento estuvo en algún momento tuvo y a la gente por lo menos al conocedor del baloncesto ha perdido el interés sí si vamos a los niños los niños lo que ellos están haciendo ahí a los niños les gusta que es el donqueo las jugadas espectaculares tiran media cancha si vienen a ver pero yo vi lo que ha estado mal siempre es el juego porque tú vas al venue y todo lo que hay alrededor siempre ha ido mejorando 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 el problema las competencias siempre son buenas porque queremos ver el campeón el donqueo ha perdido un poco de brillo también la de tres ha tomado más efervescencia ha tomado más interés de momento añadir este racks con más money balls todo ese tipo de cosas le ha dado un poquito de más brillo este no sé tienen un reto grande Heidel porque sí siempre es duro yo creo que cada vez son menos los jugadores que tienen la capacidad atlética para dar un buen show en la competencia de donqueo y no les interesa no sé por qué pero Rolando y este servidor te dimos unas ideas y las vamos a volver a repetir es que mira vamos a olvidarnos del West y el East para que tú veas como cogen seriedad los europeos o non USA basketball eso lo dije yo Heidel no venga a adjudicarte eso el mundo el mundo el mundo el mundo usted que ha visto y es fanático del filtro quien lo dijo digan por aquí lo dijo el profe el mundo contra USA pero viste esto como ya Joelito y yo nos enfrascamos aquí en una discusión pues es lo mismo si tú pones el mundo contra USA de momento USA para no lucir mal van a ir a jugar tú sabes el problema que hubo que hubo en una de estaciones bueno creo que fue en ESPN en uno de los análisis que estaban haciendo hace como un par de meses y fue uno no voy a decir quien fue creo que fue mi panita Richard estaban hablando y no no se si fue el de verdad y entonces estaban hablando de si hacían ese formato de el resto contra USA y se quejó esa persona no recuerdo quien fue pero dijo no es que contra vas a penalizar a un jugador que debería ser por meter a uno que no es de USA y yo me quedé pensando y lo miré y dije pero este tipo no tiene dos dedos de frente no sabe que ahora mismo fácilmente hay 10 12 jugadores de afuera que merecen estar ahí eso es así o sea los 3 4 5 top players de la NBA no son de los Estados Unidos o sea pero como que siguen todavía ciegos en esa línea pero cuando estábamos hablando el otro día de los front runners para MVP Giannis Jokic Mbit Shai Lucas Shai son 5 los 5 son de afuera esos 5 son de afuera es un cuadro un cuadro en la 1 Shai en la 2 Luka en la 3 Giannis en la 4 Jokic en la 5 Mbit pero fuera de broma entonces es verdad no sé no sé tú me dices si hay o no hay oye la competencia de donqueo yo también di una sugerencia tú sabes los chamacos esos que donquean por ahí no ahí sí que no lo van a hacer pero oye el chamaco porque van a lucir más los NBA claro el chamaco que se me olvida el nombre que llamara mi hermano Oscar que se lo sabe el nombre de Bélgica el nombre del chamaco Bélgica del 3x3 que es el caballo que donquea con el codo el tipo está pero es una cosa ridícula como él hay varios más por ahí oye a la gente le gusta eso la gente lo que quiere ver es un show de donqueo no es quien lo hizo oye y ya pasó pero lo que pasa es que el evento para los jugadores de la NBA y lo invitaron está bien pero McClung jugó y no estaba en el NBA le hicieron un contratito de 5 días para que pudiera competir ya eso pasó Joey óyeme tenemos que buscar el espectáculo la gente lo que quiere ver es sangre pero tú sabes lo que pasó con McClung que ellos no se imaginaban que ese chamaquito iba a hacer lo que hizo yo estoy seguro de eso Heidel y no es el mejor donqueador de esos chamacos que están en la calle los street donkers eso bueno pero más bajito más bajito que los NBAistas en el caso de él este no sé lo que él hizo ya hubiéramos ya quisiéramos tener por lo menos dos o tres como él compitiendo sería algo que todo el mundo va a querer ver pero va a estar allí va a estar allí va a estar allí va a estar allí igual que siempre 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 está la gente de lotería de Puerto Rico con lotería electrónica y lotería tradicional líder huella para que te pegue si no juega no te puedes pegar esta gente te está buscando la suerte te está buscando pero tienes que jugar y si gana ya tú sabes que te das tres bocas aquí que están hambrientas por un 10% lo podemos negociar un 5 pero usted tiene que jugar pega 2 pega 3 pega 4 esta gente tiene todo lo que usted tiene en su mente cómo jugar con un pesito con 2 con 3 con 5 con 10 y si le quiere jugar 100 pesitos también aumenta sus probabilidades lo importante es que juegue lotería electrónica tradicional los demás corren para segunda esa es la que hay cuando usted escuche a José el Negro que estuvo aquí ahorita le di dos cafecitos para que se fuera para PR pero mira bien enchufado dos cafecitos cuando escuche que José el Negro llama el numerito que usted jugó pues acuérdese de nosotros 10% o lo que o lo que o lo que o lo que su corazón diga y no haga como yo que yo juego y después no chequeo si me pegué y no chequea a lo mejor son millonarios eso no me extraña viniendo del profe viniendo del profe tú sabes que eso es master despiste mira allí pa yo creo que oye pero vamos antes que sigue discúlpame Joey y disculpa que te interrumpa la salida de Halliburton y de Embiid como la van a llenar o sea quienes ustedes piensan ¿quién debe estar ahí? ¿quién debe estar ahí? o sea Traijón deben meterlo o sea Traijón siempre ha sido una figura icónica ha estado en la boca de todo el mundo para cambiarlo este año pero no deja de ser un jugador super icónico atractivo mete el triple podría ser uno uno de esos jugadores nosotros hablamos también de alguien que se quedó si va a quedar fuera pero lo vimos ahí a Tyrese ¿verdad? Tyrese está en el listado sí, sí Halliburton está en el regular no, no Tyrese Maxi entró de reserva exacto entró como la reserva o sea hacía vuelo de pájaro ¿quién más está matando? ¿quién se quedó fuera? ¿se quedó fuera por Singy? ¿por Singy? ¿por Singy se quedó fuera? sí, pero ahora mismo no tienen un centro estelar está bien pero no está en Embiid ¿cuántos centros hay en el este? dime en Embiid muchos Turner sí, sí, sí ¿quiere dársela a Turner? pues ponlo ahí pero vamos a Turner ahí eso es lo que hay mira, pon el que tú quieras si los dos equipos juegan duro duro el oeste gana por 28 si me quedan si me quedan el oeste gana por 7 así que óyeme esa es la que hay oye, ¿sabes quién yo pondría por Harry Burton? a White por encima de Treillon a Derek White pero yo meto allá queratina yo meto a queratina oh, queratina es buena queratina yo me meto a que no haya jugado es queratina, papi este sí, pero ellos están completos yo creo sí, no, esa gente está ninguno está lastimado a menos que de aquí a allí aparezca otro yeso negro sí, sí no, ahí está Anthony Davis tú sabes que en cualquier momento puede pasar algo a él no, esperemos que no oye, pero qué bueno esperemos que no qué bonito oiga, aquí la gente aquí nosotros queremos aclarar que nosotros aquí hablamos de lesiones y eso pero ni se piense que nosotros aquí deseamos que que alguno de esos jugadores se lesione claro, claro jamás jamás si algo queremos nosotros es que todos estén saludables para ver el show como se debe para que no hayan especulaciones para que no hayan asteriscos y que el espectáculo sea del nivel más alto posible y nos lo vamos a disfrutar gane quien gane porque este es el deporte que amamos y no importa cuál sea el nombre lo que queremos es un buen espectáculo dímelo bueno, excepto excepto Header que era excepto Header que si los Warriors no ganan porque yo tú sabes que yo estoy neutro Header yo honestamente digo, tú y yo tú y yo tú y yo nos disfrutamos el año pasado que Curry tiró de mitad de cancha y antes que antes que la bola tocara la bombilla él estaba tomándose un Ice al otro lado tú lo viste con el Sega hasta tres pelos le hizo un Fea a tres pelos estaba en las duchas tú lo viste en las duchas no, en las duchas estaba el EJ en los últimos dos partidos cuando estaban perdiendo a los dos minutos ya se fue eso lo ha hecho ya lo ha sacado a rato eso no es nuevo antes de que se acabe el juego falta de respeto para sus compañeros el equipo todo el mundo discúlpame yo te digo una cosa nosotros la NBA la NBA en algún momento dado va a encontrar esa fórmula la va a encontrar porque fíjate que ya están poniendo una regla que ahora mismo son un poquito áridas pero ellos siguen al fine tuning como hablamos en el otro show y ellos van a seguir porque este este fin de semana el fin de semana del All Star Game es bien importante para la NBA recoge mucho dinero es un sitio donde ellos tienen una integración completa de lo que son los raperos el hip hop ahora mismo los reggaetoneros también los latinos les están dando esa oportunidad es una plataforma donde todas las estrellas salen de Hollywood y entonces como que una elevación del producto en donde esos grandes directivos se sienten que la NBA está por encima del béisbol del fútbol y yo sé que no van a dejar caer ese momento de brillo así que nosotros poquito a poco vamos a ver lo que trae este con estos cambios y lo que viene por ahí porque o se ponen a jugar duro o van a ver unos movimientos drásticos que ni a ellos ni a nadie les va a gustar porque a mí les va a costar el evento como hemos hablado el evento overall fuera del juego a otro nivel todas las actividades que hay el tema del NBA Experience para llevar a los niños no chachos es otro nivel es invaluable pero bueno déjale Joey déjale cuando se acabe este show en los videos que resumen sugeridos vamos a ponerlo ponle ahí el del All Star de Utah no sé fue uno de los últimos que ustedes fueron ponle ese link ahí para que la gente lo vea lo vamos a subir tremendo para que ustedes lo vean al final los end cards al final pero mira yo igualmente igualmente no vamos a tener el el tope del talento lamentablemente este año en Indiana este tenemos wow el candidato fuerte al MVP no va a estar disponible muy seguramente otro que está dando de que hablar haciendo escante bueno dos estelares de la selección del este no van a estar disponibles por lesiones y eso lamentablemente es algo que le quita un poco de brillo porque si aún ellos jugando pues ese equipo estaba en desventaja así que el año pasado te acuerdas el año pasado estaba Giannis lastimado que metió dos puntos para cumplir para cumplir figurativo exacto jugué aquí en All Star Game pero también estaba lastimado el chistoso pero él como que él le faltaba un rebote la tiró contra el canasto y la recogió te acuerdas te acuerdas hasta ya ni te he infectado hasta ya ni te he infectado estudiante destacado del curso del socio del acumulador de records pero no va a seguir pero es que es la verdad pero como fue que te dijo Nicky Jam saludo Nicky bueno que si juegas 50 años vas a romper todos los récords que hay claro pero tú sabes que Nicky es de los caballos de la vieja escuela tú sabes entiende entiende la diferencia entre la acumulación de estadísticas versus analizar era los años de compacto y qué hiciste y cómo lograste y cómo las narrativas pero yo soy bien optimista Rolo el mundo está cambiando y lo que vimos ahí en ese transcurso de los últimos 15 años de voy a montarme con esta eso está cambiando ya los jugadores icónicos están firmando con sus propios equipos como Lucas Joel Embiid vamos a ver que va a firmar en Philadelphia ya eso de estar uniéndose eso fue va a ser recordado como la era del soft del débil pero no va a pasar a otra generación y me estoy dando cuenta de eso y eso es bueno porque el trabajo se hizo se hizo había que erradicar esa estructura falsa molecular del juego porque tú lo que quieres es competir tú lo que quieres ganar en tu sitial que te respeten los campeonatos que no sea mal compactado que sea piedra natural con sus betas naturales con su brillo natural y lo hemos logrado esa es la que hay profe usted usted es un odioso usted tiene hate yo no tengo hate yo separo la paja del grano y florece la verdad vamos a darle un poquito un poquito de varias de las entrevistas que hemos tenido en All Star Games vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si tú te acuerdas de esta a ver si tú te acuerdas de esta porque te sigo tus canciones aunque vamos a hablar un poquito de eso pero como esta primera experiencia juego pero acá ya te gira de escucharlo tu debut como baloncelista en medio en medio de la locura no no aquí no son estadísticas no hay estadísticas oye Millennial aquí no hay estadísticas háblanos de tu experiencia no no es brutal la verdad una experiencia única poder jugar con con tanta gente celebridades actores cantantes comediantes la leyenda Rey Allen este dirigido por por el sube que también es otra leyenda del básquet eso que te puedo decir yo decía espera que yo voy aquí pero de verdad contento una experiencia única que me llevo para siempre para toda la vida para contarle a mis amigos a todo el mundo a mis hijos a un futuro cuando tenga tienes un disco nuevo este cuéntanos que éxito ha tenido el disco como va en la calle sabemos que la está rompiendo pero hablamos un poquito del disco nuevo y de la variación en tu en tu disco pues estoy bien contento porque el disco es un disco distinto diferente y la gente lo ha aceptado le han cantado en la calle los temas están sonando este está número uno en Billboard no sabemos ni cuál disco es ese pero era para echarlo para allá más agradecido en Puerto Rico lo que se escucha del disco en todos lados así que gracias a toda la gente de la isla en RD en todos lados así que súper contento con lo que está pasando con mi carrera con el disco y todas estas cosas que están sucediendo bueno tenemos que preguntarle porque está todo el mundo que tienes que tomar una postura en el día de hoy porque el profesor habló Lebron James Michael Jordan quien para ti es el mejor y oye te vamos a tirar al medio quien es el mejor así que te lo dejo a ti yo soy yo soy milenial él se mandó en Corea fanático del filtro condena fanático yo soy milenial mira tenemos otro tenemos otro este es más reciente este es más reciente sí sí papi Nicky Jam poniéndole la china oye ya son 4 los boricuas que están en esta plataforma enorme NBA claro cómo te sientes a ver si me siento bien papi o sea yo soy un tipo que llevo 4 años nada más jugando baloncesto en mi vida he estado en deporte voy para 42 años siempre juego media cancha y aquí pues tú sabes cuando son dos canchas más duros pero nada pasé bien y me atreví y me vine para acá y le metí caña y puedo decir que estuve en un juego de las estrellas independientemente y que ganamos pero papi yo te he visto con Carlos Arroy yo lo admito yo lo admito después de que tú sabes cómo es papi a veces es difícil que te pasen la bola cuando no saben lo que tú haces si me entiendes y obviamente la primera bolita que tiene para ayer el caballo pero como quiera papi ganamos estamos contentos porque ganamos oye poniéndole la china porque son 4 boricuas que están aquí eso no se veía antes en 20 años yo sé que ustedes a veces compiten entre ustedes ya no le estaba sentado que estuve el conejo que cómo se sienten boricuas panas de ustedes yo los quiero a todos yo quiero a toda mi gente de Puerto Rico los amo y estoy feliz de compartir con ellos y jugar y participar y decir que coño estuve ahí nadie me lo tiene que contar yo lo viví pero no te vas a zafar de esta quien es el GOAT Michael Jordan o LeBron James no Michael Jordan es que si tú tienes 50 años jugando vas a romper todos los récords del mundo es un duro sigue siendo un duro claro gracias papi que bonito mira quien está ahí mira quien está ahí pero quieto pero quieto donde Faria se encuentra la cara del NBA y del análisis deportivo Stephen H. Smith ¿Cómo estás? 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 Stephen I got a quick question I know you did both interviews to Scottie Pippen the first one that basically you went up on Scottie saying Scottie how come you're saying that LeBron could be better than Michael Jordan and he had a version and then you did the second interview on him and now he retracts himself saying he will never be better than Michael he doesn't have that type of genius he's not that type of player what did you take on that and I also want to know your personal opinion on the topic well first of all I think that Scottie Pippen did his homework and he you know he went back and watched the tapes and recognized that LeBron James for all the greatness that he possesses clearly being recognized as one of the top three players in the world is not better than Michael Jordan nor will he ever be la gente dice pero como son te polona del bro wey Joey la idea era ver la experiencia en video y lo que lo que tiramos es que ya tú le das gasolina bueno 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 le estamos le estamos enseñando un poquito le estamos enseñando un poquito de que es lo que hace filtro 360 y con quien y con quien hablan allá ya te digo cuando cubrimos los juegos de estrellas vamos a hablar con Tato tú sabes esto no estaba planificado pero tú sabes el archivo de filtro 360 se activó y que y lo hemos disfrutado así que yo espero mi gente que usted si le gustó este show lo comparta en todas sus redes sociales mira y los hate cards que vas a poner por aquí vas a poner los enlaces para los videos de All Star viejo tienes que ponerlos Joey por aquí abajo puedo poner dos nada más si dos uno y dos en las dos esquinas vale se pasa brutal usted tiene que estar pendiente filtro 360 va a estar allí y esto es como una novela no es el juego no es una cosa no no esto es es la experiencia de vivir lo que nosotros estamos viviendo allí de otras videos live entrevistas usted no se lo puede perder porque de eso se trata cuando nosotros estamos criándonos dos minutos nos damos en las noticias con highlight viejo y nosotros estamos llevando ahí lo mismo que le llevan al Mercadón Glosajón en su idioma en su idioma en su idioma señores oye y sobre todo educación gratuita la gente de Overall Contractors son los que hacen posible que el filtro 360 llegue usted lunes a viernes en algún momento pero si usted quiere estar al día y ver filtro 360 acabadito de salir calientito usted tiene que estar suscrito y apretar esa campanita para que le llegue notificación cada vez que filtro 360 se haga disponible lunes a viernes gracias a la gente de Overall Contractors y Lotería de Puerto Rico juega para que te pegues la suerte te está buscando sin más nada que añadir disfrute el fin de semana a nombre del Profe J. Padilla el Coach Rolando Urritiner y este que le habla Joel Antonio Colón Pagán muchas muchas pero muchas bendiciones